5-0. Último. 5-0. Último. Ya, aparte. Dale. No, si tú vas perdiendo te doy la pasada. Dale. Y ahí va. Yo te tengo que ganar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me gané! ¡Uno más! ¡Uno! ¡6-0 no! ¡Que después me llaman! ¡A los 10! ¡A los 10! ¡A los 10! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Me ganaste el paso de vida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dentro lo voy a buscar! ¿Y a ti, oye? ¿Qué te pasa? ¿Que tenés carica de perna? No, estoy preocupado por la ciudad Margarita y su famoso chancho. Oye, Marcos, que es guádico, y le da con los chanchos. Esa cuestión de los chanchos fue un mal entendido, nomás. Oye, ¿sabes qué no le pasa? Yo estoy de acuerdo con el Marcos. Hoy en día nadie aprecia a una persona que tiene chancho. ¡Yo no! Ah, lo sé yo. Pero yo creo que es marco que vaya a tener que llamar a la Margarita, ¿no? Y explicarle ahí. No sé. Mejor la vaya a llamar. ¡Oh, compañero! ¡No los niveles! ¡Ah, decidí no hacerlo! ¡Me lo imaginé! ¡Oh, ¿en serio? Y dígame entonces, ¿cuándo va el asado? ¡Ah, se sabe que no corre! ¡Decidí no hacerlo! Y por eso amosté, porque sabía que no lo harías. Oye, Gallo, puede hacerse, pero yo no quiero hacerlo ya. ¡Ay, si está claro! Si por eso yo agarramos, estamos si acaso tú lo harías o no lo harías. ¡No! ¡Que no! ¡Puede hacerse! ¡Oh, pero si está claro que puede hacerse! ¡Cualquier cosa puede hacerse! La cosa era que tú lo harías, esa fue la apuesta. ¡Y los niveles! ¿Hiciste los niveles? ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero si esa era la apuesta! ¡Ya no quiero ni venir! ¡Pero si esa era la... Ok, teléfono! ¡No te he! ¡Halo! ¡Buenas tardes! ¡Tarde! ¡Tío Luis! ¡La señora Margarita se murió! ¡Ya, tío Luis! ¡Ya! ¡Espero su llamada! ¡Gracias! ¿Quién te llamó? ¡El tío Luis! ¿Y ahí qué pasó? ¡Se murió la señora Margarita! ¿Dijo en la funeral? ¡Dijo que me iba a volver a llamar! Oye, pensad... ¡Ayer estuvimos con la Margarita! ¡Estabas súper bien! ¡Sí! ¡No! A no ser... ¡Ay! ¡Vaya a pensar! ¡Qué comentario de Chancho! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Si la señora Margarita ya estaba vieja, se tenía que molir... ¡Ay! ¿Cómo que vieja? ¡Oye! ¡Si fue un comentario... ¡Un chiste! ¡Se acabó fuera del contexto! ¡No era esa que yo me iba a enterar a la señora Margarita! ¿No cierto? ¡No! ¡No tenemos! ¿Tío Luis? ¡Ya, Tío Luis! ¡Ya, Tío Luis! ¡Ya, Tío Luis! ¡Sí, Tío Luis! ¡Gracias! ¡El funeral de este miércoles! ¿Y qué tiempo? ¡Marco! ¡Este miércoles es la final del partido! ¡No puede faltar! ¡O sea! ¡Nadie te está obligando a ir a ese velorio! ¡Sí! ¡Más encima en la final! ¡Más encima a la tía yo la había visto tres veces en mi vida! ¡Por eso, Marco! ¡Nadie te está obligando a ir! ¿Para qué vas a ir? ¡Anda en fuego! ¡Sí! ¡Más encima la había visto tres veces en mi vida! ¡Por eso! ¡Mira lo que te estoy diciendo! ¡Nadie te está obligando! ¡Así que qué opinas! ¡Vas al juego! ¡Y punto! ¡Ay! ¡Es que se me ocurre hacer! ¡Es que se me ocurre hacer un funeral el día miércoles! ¡Justo con la final del partido! ¡No! 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 ¡No!